Durante la sesión ordinaria de Cabildo Municipal, se aprobó por mayoría de votos la asignación de sellos de calidad para los locales de cada mercado público de la capital oaxaqueña. Este sello llevará el nombre de MOC Local de Calidad y será otorgado en tres categorías. Bronze, para quienes cuenten con constancia de manejo higiénico de alimentos y capacitación en el manejo adecuado de gas LP. Plata, para aquellos que cuenten con capacitación en temas empresariales, así como verificación de calibración de sus básculas y sistemas de medición. Y oro, para locatarios que cuenten también con RFC a fin de emitir facturas a sus clientes. Este sello distintivo tiene la finalidad de identificar y acreditar a los locatarios de los mercados públicos de este municipio de Guajata de Juárez que cumplan con los lineamientos que para su acreditación se establezcan. Describe y plasma lo que es el sello distintivo de calidad MOC y segundo. Asimismo, se anexa al presente acuerdo los lineamientos de uso del sello distintivo MOC Local de Calidad, con los cuales se administrarán los trámites para la acreditación de los locatarios de los mercados públicos del municipio de Guajata de Juárez. Por otra parte, se turnó a comisiones la propuesta del regidor Omar Heredia Mariche, por el cual se exhorta al gobierno estatal a reponer el Decreto 1.264 del pasado 30 de julio, mediante el cual el Ejecutivo estatal solicitó la gestión de un préstamo de 2.400 millones de pesos ante el Congreso del Estado. Repongan en su totalidad el procedimiento y o enmienden, cambien, modifiquen, corrijan o lo que en derecho proceda del Decreto 1.264 publicado en el extra del periódico oficial de fecha 30 de junio del año 2015, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas en términos de la Ley de Deuda Pública, la gestión y contratación de uno o varios financiamientos a fin de destinarlos a inversiones públicas productivas hasta por un monto de 2.400 millones de pesos sin incluir intereses. De igual forma, se aprobó el hermanamiento con Vallagarina, provincia autónoma de Trento, región Trentino Alto de la República Italiana. Dicho hermanamiento fue planteado por el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez. Con imágenes de Mónica Martínez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.